Hola muchachos aquí estamos en Queens aquí estoy con Jamie y atrás cansada ya caminamos con cinco minutos ya está cansada si hace un calor no les voy a mentir si hace un calor aquí vamos a irle buscando aquí al amigo Paolo que vive por acá Paolo Paolo este es? este es y me encontramos aquí está oiga Paolo salga por favor porque hace un calor y me voy a derretir qué pasó? qué pasó Mel? me voy a derretir me voy a derretir me voy a derretir me voy a derretir bueno ya pasaron 10 horas miren aquí ya están cansadas apachuradas necesitan agua necesitan comida aquí las chicas yo también y uno no sale salga por favor salga por fin después de 10 horas miren Mirelo ahí está 10 horas por fin se lo si 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 como está saludos saludos aquí estamos con el mero mero hola aquí estamos ya está listo? ya está listo? ya está listo estamos esperando únicamente que venga nuestro transporte y vamos a dar unos últimos shows chéveres con todo el cariño llevando un pedacito del ecuador a toda esta gente linda que está acá haciendo patria en tierras lejanas por un motivo especial que creo que es sacar a la familia de antes ahora lo importante en estos canales de youtube eso es eso si vamos a dar la oportunidad de poner esta ventanita chiquita poder dirigirnos a todo el mundo de 4 años que están no solamente aquí está en Europa claro exacto todo el mundo porque estarán tomando No, no. Ejemplo, no estarán tomando. No, no, porque después de que tomo fotos en el bar, que está afectado. Ahora uno no puede tomarse un trato, y yo soy chitala, pues. Borracho, no hay como decir, es una mucha paga. Y el Kike me echa al agua. Ay, Dios, sé, Kike también. Mirame, yo siempre traigo alguna cosa para regalar a la gente allá. Gracias. Muchas gracias. No, digas, no. Para los que tengan auto, no es para poner en el... Y si no tiene carro, esto se puede también atrás, miren. Para que no se pierda, sí. Es para mí, para que no me pierda, sí, sí. Oh, gracias. Solo por el video, diga. Ay, qué lindo, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Sí, es un recorrido. Para la gente que alcanza, no, porque no se trae para todos, no. No criticará, ¿eh? Exacto, exacto. No sé si... ¿Quieren tomarse una fotito? Sí. Sí, sí, venga, venga. Ok, a ver, déjenme poner aquí. Entonces, muchachos, en este video lo que van a ver es, vamos a acompañarle a Paolo Badino en nuestros últimos dos shows, aquí en Nueva York, antes que se regrese al Ecuador. Entonces, espero que les guste este video. No se olviden de darle un like, espero que les guste la luz. Dale un like, suscríseme a mi canal también, pero vamos a ver cómo va este video. Yo voy, mejor dicho, siendo su segunda mano. Ahí grabándole todo lo que pasa. Entonces, si se cae, le grabo, si se levanta también le grabo, pero ahorita están con los fans, entonces, muchas gracias primeramente a Paolo por darme esta oportunidad de seguirle este día para grabarle así un día de un artista, digamos, en estos eventos que son tan rápidos que, honestamente, uno tiene que ir de un evento a otro evento, entonces, nosotros sí hemos experimentado de eso y es un poco complicado, entonces, espero que por lo menos disfruten este video, ¿ok? Chachos aquí. Gracias. A ver, Paolo, ahora que la tenemos aquí, cuéntenos entonces usted un poquito de cómo comenzó con todo esto, de la comedia y todo eso, ya. Bueno, primero, sin pensarlo, yo nunca me imaginé que iba a estar así y girar así esta nota porque era otra mi misión, pero siempre dentro de la casa, de la casa siempre teníamos esa chispita del humor, porque mi papá tiene ahora 93, ahora 24 años, pues mi papá es profesor de literatura, es profesor de los antiguos, entonces, su papá es bien conservadora, recta, entonces, pero también tenía su lado gracioso, entonces, nosotros siempre nos reuníamos en el comedor a todos los hermanos a conversar lo que pasaba el día con mi papá, y al mediodía daba un programa allá, un programa de un cubano que es uno de los mejores humoristas para mí, comediantes, es Tres Patines, es un comediante elegante, entonces, mi papá, y mi papá se parece un poco a Tres Patines, entonces, por ahí mi papá siempre veía eso, como que por ahí fue naciendo el chistecito, ¿no? porque mi papá también, así como era bravo, también era así, gracioso, y él nos incentivaba a eso, entonces, comencé a coger por ahí, yo era el chistoso del jardín, de la escuela, del colegio, mi papá nos llevaba al circo, entonces, por ahí me fui, como que le fui cogiendo cariño a él, ¿no? pero, no como profesión, al inicio yo le hacía como hobby, entonces, yo estudiaba medicina, yo llegué hasta el primer año en la universidad, me retiré porque ya me comenzó a hacer unos viajes en esto, que me gustaba hacer teatro, hacer humor, así como hobby, y después ya le fui tomando más cariño, ya me independece de mi papá, ya de ley tuve que cogerlo como profesión, entonces, dejé la universidad y me dediqué ya de lleno a esto, o sea, más, más era por como que por casualidad, pero sí había siempre el chistito también, ya, pues, ya después, yo me iba a retirar de esto, quería filmar un video para dejar de recuerdo que pasé haciendo teatro en la calle, lo que me gustaba, pero costaba bastante en ese tiempo, costaba como 3 mil o 4 mil dólares hacer un video, entonces, estaba esperando reunir un dinero, hubo la oportunidad de contactarme con Patricio Récord, hicimos un demo de lo que yo hago, les agradó, probamos, grabamos el primer video, y pum, aquí estamos, tuve la suerte de que al público le gustó, caímos en una época donde no había mucho esto de YouTube, de TikTok, ni nada de eso, porque ahora todo tiktoker es famoso y cantante, entonces, sí tuvimos la suerte de caer en buena época, ¿no? Claro, claro. Y sembramos bien y cosechamos bien, y agradecidos con la gente, porque la gente es tu vida principal, sin la gente, por más, bueno, famoso o conocido que seas, no es nadie, la gente como te sube, igual te puede bajar. Claro, sí. Entonces, ya tenemos añitos en esto, y nos ha resultado chévere, y es lo bonito de esto, nos dio la oportunidad de viajar fuera de nuestro país, llevar un poquito del Ecuador a cualquier parte de los ecuatorianos, entonces, hemos tenido ya la oportunidad, la primera vez que salí lejos del Ecuador, yo en el Ecuador mismo, es la Galápagos, la primera gira, ¿no? Ah, wow. En el Ecuador mismo, conociendo primero el país, y después ya nos tocó la primera gira acá, Estados Unidos, con Patricio Record, yo le seguía la vista a ustedes, porque estaban, los Reyes del Austria también estaban por ahí, las páginas, yo las veía. Compartimos igual escenarios, la primera gira, algunas veces. Sí, 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 me recuerdo ese día. Ya fue acá la primera gira, después tuve la oportunidad de venir nuevamente, esta es la quinta vez que vengo, y la gente de igual manera me ha tratado bien, porque lo importante es en esto, lo difícil en esto es mantenerse, a veces puedes llegar a un cierto espacio, pero mantenerse es muy complicado, y gracias al cariño de la gente, me he sabido mantener, y ahora gracias a los sapos de las redes también me mantengo, porque en este trabajo hablen bien, o hablen mal, lo importante es que hablen. Ya cuando dejan de hablar de ti, es que estás pasando de moda, ¿no? Sí, claro. Todo extremo es malo. Pero no, sí, son cosas del trabajo, los gajes del oficio, ¿sí? Entonces hemos ido para Europa, hemos estado en España, en Italia, estuvimos en Francia, en Suiza. ¿En Francia y Suiza? ¡Guau! Sí, estuvimos ahí en unas giras. En diciembre, nuevamente, estuvimos por allá, también, en Suiza y en Francia. Fuimos a Canadá, a Toronto. ¡Guau! Entonces, sí, nos compartimos. Este trabajo nos ha dejado mucha satisfacción. Y lo bonito así, conocer gente talentosa, amigos como ustedes. Y la clave principal de esto, y es un consejo para la gente, un consejo para los tiktokeros, que están ahora, de hecho, los famosos, que cantan, que bailan, ya tienen manager, que ya tienen giras. Un consejo, ¿no? La humildad es la clave del éxito, hay que poner los pies sobre la tierra. La fama no es eterna, esto algún rato pasa. Entonces, yo he sabido poner los pies sobre la tierra. Yo sé de dónde vengo, sé dónde estoy, no sé dónde chucha iré. De hecho, antes, mantener la humildad. Así, la gente, nosotros nos debemos a la gente, entonces, tienen que ser frescos para la gente. Si te piden una foto, es porque te admiran, tómate tu fotito, no pierdes mucho tiempo. Y esas cosas, ¿no? Entonces, muchachos, a ser un poquito más humildes, porque, claro que somos seres humanos, y a veces, el ego también se nos afecta, ¿no? De las fotos que le autobro, a veces, mira, que hay miles de seguidores. Pero eso es súper verdad. Al menos las redes sociales son pasajeras, ¿no? La gente olvida fácilmente, así que ya saben, un abrazo para la gente. Chévere que están surgiendo también nuevos talentos, algunos. Otros no tienen talento, pero en el camino, pues, irán, por respeto al público, también hay que saberse pulir, ¿no? Yo igual al inicio, no, yo no estudié nada de teatro, nada de eso, pero, por respeto al público, uno se va puliendo, sigue unos talleres. Siempre pido un consejo a la gente, que sepa un poco más. Entonces, eso no te hace menos que nadie, ¿no? Y eso, un abrazo para estos muchachos. Yo también voy a ver si el próximo año ya vengo con mi tema inédito, voy a hacerme cantante. ¡Eso! Es una buena propuesta, venir acá a hacer música en vivo con los Ríos del Austro. Dígale, Edison, enseñámeme a mi hermano, diga, Edison, hagamos un tema, diga. Ay, mi tocayo, yo soy Edison Paola. Eso es. Edison, vamos a comprometerle a hacerle un tema, ¿no? Para la próxima gira, que si os quieres en febrero o en agosto, vamos a venir acá a tocar música en vivo con los Ríos del Austro, así que tocayo, ¿eh? Son ya esas pilas ahí, por los amigos y todos. Ya llegamos aquí a la presentación, aquí están a sus fans, miren, le están mirando. ¡Ponlo para la derecha, ponlo para la derecha! Preparando las pistas, la gente está chévere, parece que va a estar un show lindo y maravilloso, como es la gente ecuatoriana. Hola, bebé. Entonces, ahora vamos a estar... Aquí también antes, para que no lo vean. Yo, Memo, yo, Memo. Sonidista y socio profesional de los eventos acá en el... ¿Este no es? ¿Cuál es? ¿Ya lo doy ahora? Sí, vamos. Ya, ya, a ver. Ya, ¿está listo? Ya, ¿está listo? Está listo, está listo. Ya, contento de estar en la mente, compartir con la gente. Y triste que se acaba la quita. Muchas gracias a usted. ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo? ¿Dónde está la gente del Salvador? ¿Dónde está la gente del Salvador? Tenemos un empate Comenta de hacer la música Vamos a sacar Los que miran también por favor ¡Viva la mano! ¡Eso! Iniciamos con el evento Señoras y señores Vamos a recibir Como tiene que ser Al tópico número uno Claro Al humorista número uno de la camarón ¿Cómo se dice? Señoras y señores Y esta tarde En ese Paolo Lanzino Cuenta la espalda ¡Gigante! Un saludo A los pelucones Que están en la sala VIP Y a los chiros que están ahí atrás ¡Ah, mentira! Aquí todos son la misma hueva Aquí todos venimos a disfrutar Que es lo importante El único favor que se les pide Este, disfrutar con calma Tú sabes que de pronto Está de moda los botellazos Y tanta huevada Yo creo que eso pasó de moda Antes de iniciar cada evento Pedir un aplauso No para mí No para los organizadores No para la gente del sonido No para ustedes Un aplauso Un aplauso ¿Sabe para quién? Para Papito Dios Que nos ha permitido Estar nuevamente acá reunidos Con esta gente maravillosa Esta gente hermosa Que está haciendo patria Fuera de nuestras fronteras De nuestro querido Ecuador Déjenme quitar esta huevada Porque yo que soy patucho Ni me veo Así que quiero pedir Mil disculpas Mil disculpas A las señoritas A las damas Porque las damas Y las señoritas Por lo general Cuando hay estos eventos Y presentan artistas internacionales Ellas esperan ver Un joven alto Rubio Rosas azules Pelo en pecho Palanca al suelo Y se encuentran Esta huevada Chucha No puedo ni mucharme En el barco hermano Una mucha paga el tiktok Me pregunta ahora ¿Cómo llego a la casa hermano? Maldito tiktok Es que verdad Cura tiktokeros Monja tiktokeros Payasos tiktokeros DJ Todo el mundo es tiktokero Porque en el tiktok Se jala bastante gente Y se gana plata Ñaño Por ejemplo En otros países El tiktok paga En Ecuador El tiktok no paga todavía En el Ecuador El tiktok te paga Cuando haces Transmisiones en vivo Yo por ejemplo A ver Tengo más de medio Millón de seguidores Me hago una transmisión De tiktok Yo ya gano Yo tengo ya Más o menos unos Quince centavos Tengo ya A chucha Pero tengo El tiktok se va dañando Aquí ve El tiktok se daña Cuando la gente vieja Ya se mete a hacer tiktok Se ha visto La mamá luchona Hace dúo Con la bendición El hermano mayor Con el hermano menor La vecina Con el vecino Hombres entre hombres Patricio Record Con Ramiro Memo con el conductor Y aquí comienza a dañarse El tiktok De hecho los hombres Se ponen primero No porque Se paran durísimo Ahí El uno se pone aquí El otro se pone al lado Y comienzan a bailar así Ojo a mis músculos Porque Anita Está bailando esto Todo una vez Tengo para ti La combi completa Que no duró mucho Sueltera Aprovecha Si la otra vez La conviene de vivir Express Cuando hagas así Lo pones Cuando hagas así Lo sacas Cuando hagas así Te largas en Ecuador yo tomo mi distanciamiento social especialmente de mi suegra lejos de mi dos metros pero dos metros diarios dos metros hoy, dos metros mañana dos metros pasado, cosa que se acaba la pandemia, la vieja mínimo por México, está lejísima la veteran la música DJ y viene una cartellera vacasísima para los que le volvemos, un abrazo, gracias y vamos a volver si Dios nos permite con mucha paz para ustedes, gracias ¿cómo lo estás pasando? a ver Paolo, ¿con quién nos encontramos hoy? hoy estamos ahora acá en Cameritos preparando una comida para los artistas en México, pero estamos con un grupo que es icono, icono del folclore ecuatoriano, como es el grupo Hayak, la fuerza del canto, acá está su representante, soy de Sauro de guitarra, un saludo a la gente de Youtube hola, hola la voz, la voz que nunca cambia de inicio ¡Woohoo! acá de Youtube hola santi, por acá también está santi, hola hola la voz, la voz gruesa la voz, la voz poética acá de Hayak acá, acá por acá tenemos gente importante de Zairo, que es el bajo eso ya saben, acá tenemos calidad porque venimos con una cartelera especial para gente tan chévere como ustedes leen un cuencho, así que ya saben hayan la voz al canto, estamos acá con su pana a Paola Dino solo que no las pasamos las hicimos platitos ¡ah! 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 ¿qué canción tienes? ¿qué canción se sabe? ¡oh! 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 A la nervosa que se enamora pierde! ¡ah! ¡oh! 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 Acá con el equipo de Corazón cerrando ya un parante para nosotros. A la gente de Chevrolet, saluda al canal, saluda al canal, saluda al canal. La ropa de la gente de Ecuador. Saludamos, el corazón cerrando. Pámonos. Ok, ok. Primeramente, muchas gracias por haber llegado a este punto del video. Quería tomar el tiempo para explicar qué pasó con el resto del día. Ya sé que al principio del video yo dije que iba a acompañar a Paola Dino a los dos shows que iba a tener ese día. Y lo que pasó fue lo siguiente. El primer evento que tuvimos era en un lugar abierto. No había nada de restricciones. Era un evento para todas las personas de cualquier edad. Eso era chévere. Y al principio, antes de... Cuando yo me estaba comunicando con Paolo, el plan era que solo yo iba a ir. Para grabar, obviamente, lo que pasa detrás de escenas y todo eso. Pero él nos dio la oportunidad de traer a Melly y a Jamie también que me acompañe. Que nos acompañe, mejor dicho. Y eso era todo chévere. Hasta que llegamos al segundo lugar. Y lo que pasó es que ese lugar, al contrario del primer lugar, era cerrado. Era en una vara, en Queens. Queens o Brooklyn. Brooklyn pienso que era. Y con eso dicho, obviamente, solo la gente de más de 21 años puede entrar a ese lugar. Y Melly y Jamie no tienen 21 años. Entonces, con eso dicho, no nos dejaron entrar a ese lugar. Obviamente, por sus razones. Y bueno, con eso dicho, eso fue la razón porque no pudimos grabar la segunda parte, digamos, de este video. Pero, quería tomarme el tiempo para agradecerle a Paolo Ladino. Que, honestamente, es una persona bien, bien chévere, bien humilde, chistoso, obviamente. Como vieron en la foto, yo ya le conocí hace unos años ya. Pero así, digamos, solo como admirador. Y ahora le puedo decir que sí es mi amigo. Entonces, le agradezco mucho, honestamente, por dar la oportunidad a mí misma, a Melly y a Jamie, a estar con ustedes en este evento. Fue un día inolvidable. Ahí bailamos, cantamos, comimos. Entonces, muchas gracias por confiar en mí, por confiar en las chicas también. Y, obviamente, también por apoyar al grupo. Ya sé que él también es un fan de los Reyes de la Ozone. Entonces, quería tomar el tiempo para agradecerle, amigo, a usted que ya está en Ecuador. Espero verle muy, muy pronto otra vez aquí por los Estados Unidos en gira. Y con eso dicho, muchas gracias a todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este video. No se olviden de darle like, de suscribirse a mi canal. Obviamente también seguirme en mis otras plataformas. En TikTok, en Facebook, en Instagram. Pero con eso dicho, muchas gracias. Espero que tengan un hermoso día, noche, dependiendo de que ahora estén viendo este video. Y no se olviden. Muchos abrazos para cada uno de ustedes. Y besotras. Bye.